El proceso creativo del trabajo de Andrés, que siempre he valorado mucho, y la oportunidad de presentar a un gran artista con el que fue Nicolás de Jesús, que no sabía la explosión que iba a causar, pero me da un gusto enorme ver cómo han crecido los artistas en gráfica maya, que se crea a través de este encuentro afortunado entre dos artistas que además de ser artistas, con una técnica muy cuidada, con una manera de expresar lo que son ellos mismos como indígenas, como artistas, enseñándonos que hay otro modo de hacer crecer el arte, y que no es sólo para las élites, sino que es para todos, y que nos presentan otra forma de hacer o de establecer relaciones los unos con los otros, no negando las técnicas de la modernidad, pero incorporando lo que es mucho de la tradición y del quehacer maya, que ignoramos como dijo Pancho hace un momentito, no sólo a nivel de las técnicas, sino a nivel de la profundidad de los temas y de los conceptos que manejan en su obra. Entonces, pues, sólo estoy acompañando eso, siguiendo el trabajo modestamente, escribiendo algunas cosas, algunos artículos que ustedes habrán conocido, que pues no soy buena para hacer una gran difusión, pero pues creo que mi trabajo como historiadora de arte es más que esto, que como parte de la historia y que muestre los nuevos procesos que este mundo maya nos enseña, no sólo en 2012, sino en todo el recorrido de esa historia que hemos ignorado hasta ahora y que ahora los artistas mayas nos revelan de una manera pues muy digna y con una calidad no sólo en la técnica, sino en la humanidad de cada uno de los que aquí presentan su trabajo. No sé, pues, perdón por la improvisación.